Buenas gente, por fin después de tiempo les traigo el video prometido de los finales canónicos. Este video tardé mucho en hacerlo ya que le intenté poner la mejor edición. Cabe aclarar que ya sé que todos los finales son canónicos según Bofo Games, el creador de este juego. Por lo que todo lo que se ve aquí es una teoría, analizando muchos puntos de los juegos, para así sacar una historia alternativa y lineal por así decirlo. Iremos analizando juego por juego de forma cronológica. El video será largo pero no se preocupen, que no habrá interrupciones debido a que este video no tiene anuncios. Así que vayan a por las palomitas o algo para comer y unas buenas bebidas, que hoy te contaré los finales canónicos de Henry Stickmin. O también puedes considerarlo como una segunda parte del video de quién fue Henry Stickmin. Bueno, sin más que decir, empecemos. Capítulo 1 Comenzaremos con el primer juego de la saga llamado Breaking the Bank, el cual es más simple debido a que solo tiene un final, en el cual Henry logra entrar al banco pero termina arrestado. Aunque se me había planteado una teoría de los universos paralelos o alternativos, el cual no tomaré con mucho detalle para evitar confusiones y esas cosas. En resumen, otro final pudo ser en el que Henry muere y ya, y ahí termina la historia. Los fails también podrían contarse como finales, pero como obviamente Henry es el protagonista y la historia debe continuar, como iba diciendo desde el principio, Henry se logra infiltrar en el banco, pero es arrestado y llevado a prisión. Se desconoce cuánto tiempo estuvo ahí, aunque por lo que se puede deducir que fue condenado a un año de prisión por intento de robo, ya que al final no hubo heridos ni muertos, además que Henry no logró robar ni un solo centavo. Capítulo 2 Henry es llevado a prisión pero le llega un paquete misterioso, el cual fue enviado por alguien misterioso que veremos más adelante. Bien, a partir de aquí Henry puede sacar tres objetos, los cuales llevan a los finales. El primero es la lima, el cual le permitirá salir por la puerta. El segundo es un celular, con el cual podrá llamar a un abogado. Y el tercero es un taladro, el cual le permitirá salir por la puerta principal. Bien, vamos analizando final por final y descartando desde los más improbables hasta los más probables. Primero comenzaremos con el final del juicio, en el cual Henry encuentra un celular, llamó a un abogado y logra salir de prisión. Y también mencionar que el policía que aparece termina arrestado. Para ponerlos un poco en contexto, les pondré un fragmento del juicio subtitulado al español. ¿Verdad, por favor continúe tu testimonio? Ok, I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly we spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. OBJECTION! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Take that! Is... Is that the bag the defendant hid in? Yes. But there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then... How did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. What are you saying? To throw the bag in with the others. But... But why would he do that? Why... To dispose of the body, of course. There are millions of bags of money in that bank, and the witness knew it would take a long time before the victim was found. But unfortunately for the witness... His victim woke up and tried to escape from his tomb. He was arrested on the spot, and the witness thought everything was over. Let's come back to haunting him now. You guys can't, you can't, you can't, you can't, you can't, you can't, you can't be happening to me! likely to die. Well, after seeing this, we'll see the points from this final. First of all, when the government mentions the fuga of prison as illegal, they were watching the murder of the crimes, on what you can think, it's illegal, for what I know, it's illegal to go with a lawyer, so that the government would not have mentioned that crime in the Hrcer list. segundo como podemos ver en el primer juego henry stigman intentó robar el banco ya que carecía de dinero probablemente entonces lo que más me pregunto yo es de dónde sacó el dinero para pagarle al abogado en la tarjeta del abogado vemos un poco de sus datos su nombre es felix white y la dirección de su oficina o centro de trabajo por lo que podemos deducir que henry podría vivir en la misma ciudad porque no tendría sentido contratar uno descartaremos este final y pasaremos al siguiente iremos con iremos con el final de la lima en resumidas cuentas henry escava por la parte de arriba y listo este final encajaría bien si no fuera por unos detalles hablaremos de los guardias atacados los cuales son rupert price y de pampa hablaremos de tape por lo que vemos en el siguiente juego de y fue despedido por negligencia como se informa o por el incidente del pastel y rupert es el mismo sujeto que aparece en infiltrate in the airship por lo que vemos que ya no tiene rencor a henry y es extraño que los policías no lo hayan buscado luego de que se escapó no hay ninguna justificación de por qué no lo hicieron por eso el final también lo descarto pasemos al final canónico para mí es el taladro llegue como vemos henry escapa y se termina robando el carro de policías acá hay detalles importantes como por ejemplo el carro de policías aparece en el garage de henry y muchas personas me han estado preguntando de cómo entrar a este vídeo bueno cómo ver este vídeo en donde supuestamente capturan a henry y bueno acá tendrá una guía rápida y simple lo primero que tienen que hacer es entrar a la página de uno no entrar a la página disculpen pero que tienen que hacer es buscar el juego infiltrate in the airship en internet una vez lo abren lo buscan y listo en la pantalla de cargando aparecerán como un tipo de cámaras que podemos controlar y ahí veremos a los soldados gente y entre esas cosas bueno ahora sí sigamos bueno como iba diciendo el carro de policías aparece en el garage de henry también que al parecer luego de que henry escapara todos los policías decidieron ignorarlo por miedo como podemos observar esto incluyendo a rupert y entonces así tendría lógica debido a que rupert al ver los poderes de henry le sugirió a su jefe capturarlo por esa razón pasan los acontecimientos de infiltrate in the airship pasamos al siguiente capítulo capítulo número 3 donde henry robará el diamante para conseguir dinero ya que como falló en robar el banco y no consiguió ni un solo centavo retomar el plan principal para conseguir dinero pasamos a analizar los finales el primero es del infiltrado donde henry roba el diamante sin ser descubierto este final estaría bien del todo si no fuera por un detalle las cámaras prácticamente todo el museo está lleno de cámaras entonces en algún momento alguien debió haberse dado cuenta que estaban robando el diamante además que en ningún momento sale que henry desactiva las cámaras o algo así por lo que queda descartado de por sí pasamos al otro final donde henry entra a la fuerza con su scooter causando todo un desmadre bueno al final henry termina en una isla con su diamante pero a partir de ahora no hay forma de conectar al otro juego debido a que henry quedó aislado de la ciudad además no se sabe si nunca regresó o tal vez murió en la isla ya que cargar tremendo diamante pesado es difícil para henry además que en esos tiempos henry era algo débil también que se podría decir que era un fugitivo es decir que habían muchos policías buscándolo para matarlo o tal vez lo dieron con por muerto aunque obviamente si bien a gente entrando a la ciudad otra vez o si alguien lo reconoce obviamente lo van a matar los únicos que sabían de sus crímenes era el gobierno y de wall este por lo tanto este final queda descartado pasamos al siguiente y para mí el verídico que es cuando henry al usar un ítem de mario bros causa una anomalía causa una ana que es cuando henry al usar un ítem de mario bros causa una anomalía la cual unos tipos tienen que lidiar para solucionar el problema mandan al robot gigante a destruir el museo entero y matar a todos los que estén allí henry logra escapar y para su sorpresa el diamante cae cerca de él por lo tanto henry logra conseguir el diamante y logra venderlo sin ningún problema debido a que el museo desapareció todos los objetos que estaban ahí ya no le pertenecen al museo y por lo tanto ya nadie reconoce legalmente el diamante y pues prácticamente henry ya es libre de venderlo sin tener que hacer lavados o algo así o sin tener que limpiar el diamante en el dinero bueno y cosas que cosas secundarias detalles secundarios tenemos un total de seis finales aquí comenzaremos con el primero que queda descartado de por sí el primero es que cuando henry robó una caja fuerte pensando que estaban los archivos que le solicitaron pero al final resulta sólo ser un oso de pelpa esto causa que henry sea presuntamente asesinado y termina en un fail el segundo es cuando henry usa un gancho para infiltrarse en la nave pero durante la trayectoria se desvía y roba un rubí y sólo un detalle es porque henry tuvo que desviarse del plan ya que como sabemos luego de que henry haya robado el diamante consiguió mucho dinero el cual pudo haber usado para comprarse joyas incluso miles de rubíes porque por lo que se puede ver un diamante equivale más a un rubí equivale más que un rubí y bueno además también por decir que henry sabe que el gobierno no es un juego y sabe que lo pueden meter presa otra vez así que simplemente no tuvo que haberse desviado del plan por lo que descarto este final el tercero es cuando logran la misión con ayuda de charles este final sería bueno si no fuera por un detalle el cual es que después de lograr la misión hablando ya del siguiente juego henry aparece arrestado en the wall y yo me pregunto de por qué es arrestado si se supone que ya había sido perdonado por todos los crímenes por el gobierno bien con sólo decir esto ya descartamos también el final donde henry captura a reinout el líder de los topat o el final donde nos guía a charles por así decirlo por lo tanto el único final canónico que nos puede quedar en es en donde henry traiciona al gobierno ya que al ser un tipo muy ambicioso vio que era lo que más le convenía ya que posiblemente henry no confiaba en el gobierno y si sé que posiblemente me estoy contradiciendo con lo que dije anteriormente de que henry literal sabe que el gobierno no es un juego pero obviamente henry también sabe que los topat son una una mafia por así decirlo muy grande porque si henry robaba el rubí pues iba a estar sólo por su parte no iba a tener ni a nadie con quien estar pero acá tiene a los topat por eso decidió aliarse con ellos además porque los topat al ser conocidos mundialmente posiblemente henry ya los conocía y tenía un plan de gobernarlos bien debido a que en cualquier momento podían bueno henry se reveló al gobierno también porque debido a que en cualquier momento podían meterlo a la cárcel de nuevo por muchos crímenes que en el juego no son mencionados o futuros crímenes que él hará en el futuro si no te logré conversar con este final o con lo que haya dicho más adelante te explicaré un detalle clave para demostrarte que este final es real luego de haber traicionado al gobierno algo este último contacta con de wall el cual era un complejo con los mayores criminales de toda la historia ¿qué es esto? yo he encontrado un potencial asset ¿Henry Stickman? ¿por qué es él aquí? él fue arrestado por romperse en una banca ya tenemos muchos tiendes aquí sí, pero él también escapó de la prisión interesante ¡há! él también es el responsable de la desaparición de la moneda de Tunísia David, no sé lo que todo tienes que conocerle ¿ustedes saben que la Taupec Clan? claro claro aparentemente, él había algún tipo de incidente con ellos también ¿qué significa que tú? hay contiguientes hay confíctas hay un reporte que se demostra de la Taupec Clan otro dice que se mantuvieron la Taupec Clan otro dice que se sentó la Taupec Clan otro reporte que se está apartando con el gobierno y hay algo de la ley y hay unкладeta que se te débaran y no sé qué ha pasado cosa que realmente sucedió me parece que lo más consisten dependiendo sobre los decisiones que hace ¿Eso significa que quieres traerlo? ¡Sí! El segundo final es donde escapas con Charles, como he dicho, Henry traicionó al gobierno, por lo tanto este final se descarta automáticamente para esta historia. Los demás finales como el de Ellie o ser rescatado por los Toppat pueden ser reales si no fuera por un pequeño detalle que veremos más adelante. Pasemos al verídico para mí, que es el de presunto muerto, y ya verán por qué. R graspar a todos a la disposición de aquí. AISE ES QUE DUÁ DE CUAL BIGBOS YERJECSA EN ACQUENTAVÍA ya con los dos finales previamente mencionados nos quedamos con el final que es canon y el final que es canon es el final secreto el final secreto es canon para mí es el real si es que si es que henry stigman tuviera una historia lineal ya que con este final henry consigue un pastel que le puede ayudar a conseguir en su libertad en escaping the prison ya que si este pastel nunca hubiera sido enviado todos los acontecimientos jamás habrían ocurrido pero lo más extraño es saber por qué le mandaron la caja ser este sujeto el padre de henry o un familiar del futuro pues nunca lo sabremos ya que he estado leyendo comentarios y muchos dicen que henry fue el que se mandó la caja y no fue este tipo el de las anomalías que no me acuerdo cómo se llama ahorita el ccc que es control de anamolían bueno no sé prácticamente quién será él no ahorita no tengo ninguna idea para teorizar pero bueno tal vez lo deje para un futuro vídeo o bueno quién sabe depende si menos si tengo idea si tengo ganas lo hago bueno sabemos que el final secreto es canon el que en donde henry le envía la caja y si muchos dirán bueno prácticamente el final canon sería donde henry logra salvar a los topas de que su base sea atacada así que bueno este es considerado el final canon ya que en este final también ocurre cuando le envían el pastel a henry y si prácticamente si este final nunca hubiera ocurrido henry nunca hubiera recibido el pastel como dije y listo aquí termina la historia bueno chicos y chicas gracias por haber llegado hasta aquí espero que este contenido haya sido de su agrado puede que me haya pasado un dato importante por ahí pero recuerden que todo al final son teorías y te invito a dejar una tú en los comentarios ahora que terminé con la sección de henry stickman puede que suba otro contenido así que puedes sugerirme cualquier cosa aunque quién sabe sé que dije que puede que haya terminado con la sección de henry stickman pero tengo la idea de subir una una recopilación de traducción al español todas las vídeos de los juegos de henry stickman pero bueno sólo dímelo si quieres que lo haga si quieres que traduzca las más de 500 o no sé cuántas vídeos son la verdad si quieres que la traduzca si veo que hay mucho apoyo hacia esa idea yo te juro que se las traigo y bueno ahora que terminé con la sección de henry stickman puede que suba otro contenido así que puedes sugerirme cualquier cosa bueno siempre bueno así que puedes sugerirme cualquier cosa aunque siempre me ha gustado subir cosas originales por así decirlo el ejemplo el vídeo de la historia de henry stickman antes de hacerlo busqué en youtube a ver si alguien ya habría hecho eso pero no había nada o bueno al menos yo no encontré ni un vídeo sobre eso lo más relacionado que puede encontrar fue un vídeo sobre qué tan fuerte es henry stickman o algo así por eso tuve más ganas de subir el vídeo aunque si hubo gente que vino a acusarme de copión diciendo que mi vídeo era un plagio de los recientes vídeos de un plagio de los recientes vídeos de las de las historias un plagio de los recientes vídeos que habían salido supongo que habría sido un fanboy de tal youtuber porque los youtubers que subieron los vídeos tienen como más de 100 mil suscriptores mientras que yo estoy aquí con mis 4000 o más pero aún así aprecio a todos mis suscriptores uno por uno yo creo que no hace falta decir nada simplemente con mirar las fechas sabrás cómo son las cosas tampoco estoy diciendo que esos youtubers hayan tomado mis ideas ya que cada uno tiene una diferente forma de hacer las cosas y contar la historia y eso por no mencionar la edición el cariño de cada uno le da sus vídeos cerrando tema como anteriormente mencioné estaré subiendo diferente contenido sé que mucha gente se suscribió por henry stickman y no quisiera abusar o exprimir de más el contenido de este juego hasta el punto de llegar al clickbait henry stickman me llama a las 3 de la mañana y quiere robar mi voz no puede ser no no eso no pasará por lo que estaré abierto a sugerencias quién sabe tal vez piensen hacer un preguntas y respuestas por mi parte eso ha sido todo si llegaste hasta aquí y escuchaste el pequeño monólogo del final te lo agradezco de corazón me despido tengo un buen día querido usuario o usuaria de youtube y nos veremos en el próximo vídeo bye bye bueno ahora sí casi se me olvida pero pasamos a la ronda de saludos saludar a la gente que me ha estado comentando en el vídeo anterior y me ha estado dando muchos ánimos la verdad muchas gracias a toda esta gente a todos los suscriptores que tengo y a todos los likes que me han dado y pues bueno comenzaré con los saludos primero obviamente a las personas que llegarán temprano al vídeo y también algunos comentarios si tú si tu comentario no apareció en este vídeo o si no te di un saludo no te preocupes ya que lo estaré haciendo así que bueno empecemos un saludo a julio stars 18 el papu v brian juárez rogelio pro gamer amazon youtube el show de fénix el master de minecraft xxx el tracer cop nicolás romero georgiais 465 space games del gafito maximiliano ramírez patrick pro 23 jose pablo valderas torres en soniato daniel u nicolás salinas volcomanías xd viviana rodas sergio g jose solís juano m1 luis luxy guion 2 master hunter ismar xd joshi 3200 que de hecho nuestro amigo joshi está esperando los vídeos de finales canónicos pues espero que éste le guste iván rangel mad guades chico zapote 3 joaquín villanueva martínez ms gz 95 remastered el juas juas 66 constantino constantine constantine bombardero del rambo 86 luis villarroel robert marquez luis gonzález matías astorga diana torres guzmán diago lópez elegante creepy elegante 192 creepy y matos de la luis gonzález game sonic el erizo 2017 roxana gutiérrez luis ángel can play joshua jactayo emiliano taku xd sadi uo de hua pro 25 y te el arbolito xd vanessa elisabeth lizardo benítez josé ángel cano zunglare eg martín dotro agustín suazo josepe q l león zárate albert y gamer 1985 bay yaciel 12 guión bajo oficial el manguito uu renny paredes comando steve jared mauricio llanos quispe josmar francisco hernández morales karen bello foxo 3006 nicolás salaberria espairo ramos y aunque no vi isaac alberto quesada medellín ale gimar el pedrazo anderson garay farinango y gerard word bueno eso ha sido toda la gente la verdad se lo de como un total de 77 personas creo y pues bueno sé que duró mucho los saludos pero por mis suscriptores o por esa gente que la verdad me está dando apoyo lo vale espero que me dije el vídeo ha sido de tu agrado y pues estaré mandando saludos a las primeras personas que comenten o a las personas que bueno estaré mandando saludos a las personas a las primeras personas que comenten o a otros comentarios que yo vea que ya tenga que saludar así que bueno muchas gracias por su atención atención